Hola amigos, yo soy Fah y hoy tenemos acá detrás de cámara a Dani por allá también. Quiero decirles que no es mi intención ni aquí ni en el podcast en ninguna parte volverme como que su noticiario y volverme su fuente de salud en absoluto. Cada país está en sus normas diferentes, cada situación es diferente en todas partes. Entonces tengan las precauciones en relación a, no sé si puedo decir las palabras porque creo que YouTube ahorita está pegando muy duro a toda la gente que quiere monetizar el tema. La situación actual de salud que estamos pasando, cada quien tenga sus cuidados, lávense las manos, si se pueden quedar en casa, procuren quedarse en casa. Es muy comprensible que hay mucha gente que sus trabajos no se lo va a permitir, pero bueno, tratemos de adaptarnos en evitar multitudes y todas estas cosas y si no es necesario, si no tenemos que hacerlo, pues procuremos no hacerlo. Yo les cuento un poco cómo me está yendo en estos encierros. La verdad es que yo me he preparado para este encierro desde hace un par de años. Yo no he sentido mucha diferencia del encierro. Yo tengo como dos modos, o estoy en mi casa o salgo del país. Entonces nada más son mis dos maneras de funcionar. Así que en lo personal no me ha pegado muy duro la ansiedad de estar encerrada. Obviamente si te empiezan a faltar las cosas, si de repente necesitas comprar algo y demás, pero específicamente el estar encerrada y como tratar de funcionar desde los mismos espacios, a mí no me ha fallado. Soy mucho de estar en casa y sentirme a salvo y así soy y listo, ¿no? Pero entiendo que a mucha gente sí le está pegando de muchas maneras. Así que para el video de hoy traigo unas recomendaciones de libritos que son perfectos para este momento en la vida, porque de entrada son clásicos y me fui por los clásicos porque creo que es el libro más común en las colecciones personales de tener y no haber leído. Y porque, si no me equivoco, no sé cuántos son, pero de todos creo que solo uno lo tienen que comprar forzosamente. Todos los demás son gratis porque los derechos de autor ya se... ¿Cómo se dice? Se liberaron. Sí, ya expiraron, ya se liberaron. Entonces, obviamente las editoriales son dueños de algunas ediciones y todo lo que quieran, pero es por eso que muchos clásicos existen en muchas ediciones porque el autor está muerto desde hace muchos años. Pueden encontrarlos gratis, ya sea en internet directamente, si les gusta leer como en PDF, pero también como en Kindle y todas estas aplicaciones y plataformas también se encuentran o gratis o muy barato. Entonces, yo recomiendo que compren estas ediciones si quieren comprar digitales, que compren estas ediciones que son muy baratas porque aún así vale la pena leer un trabajo editorial, o sea, leer a alguien que hizo una traducción y que hizo una edición y demás. No incluyo, ya saben, los que toda la vida les estoy diciendo porque creo que es momento de leer esos libros, aprovechen. Si alguna vez me hicieron caso y compro a Los Miserables pero no se han armado de valor, este es el momento. La primera categoría es Me fui por aventuras. Por si son de la persona que está muy ansiosa y necesita como imaginarse que está afuera, bueno, tengo tres títulos de estos perfectos para ustedes. El primero es La Odisea, que siempre hablo de él. Esta es la edición monstruo, pero hay muchísimas. Esta me gustó mucho porque es una edición muy buena, es Gredos. Es muy fácil de leer, está muy bien traducida. No creo que depende tanto en cómo están desarrollados al nivel lector, sino depende más de su ánimo y de qué tan dispuestos están a comprometerse con un texto. Entonces, por eso. Bueno, La Odisea se trata de este hombre que está tratando de regresar a casa después de una guerra que duró 10 años. En pocas palabras se trata de eso. En el camino hay un montón de aventuras, criaturas mitológicas y dioses y diosas y cosas muy emocionantes. Es difícil porque su esposa, Penélope, quien se quedó como reina mientras él iba a pelear, dejó dicho de que ella iba a esperar a su esposo. Entonces, a lo largo de esos años, como se está tardando tanto en regresar a casa porque es muy difícil, mucha gente está tratando de impedir que regrese porque se quieren casar con Penélope, para ellos él el rey. En el camino a él lo disfrazan de anciano. Esa es una de todas las aventuras. Lo disfrazan de anciano mágicamente para que pueda escabullirse a llegar a casa. El que sigue es Otro viaje de aventura. Este ya lo he mostrado también. Es Julio Verne, uno de los autores por excelencia que quiero mucho. Este es El viaje al centro de la tierra. Esta es mi edición más nueva. Me gusta mucho porque es grande y eso quiere decir que es más fácil de leer. Lexus, editores. Ah, no, no. Me lo topé en la librería una vez y me gustó mucho. Y aquí está. El viaje al centro de la tierra es también de aventura, pero así como Odiseo está sobre la tierra, esta es una aventura hacia adentro, tal cual, de la tierra. Entonces es un profesor y su ayudante que están convencidos de que hay una entrada por medio de un volcán en Islandia al centro de la tierra y es todo lo que pasa en el camino de ellos tratando de verificar si es cierto o no. Plot twist, sí es cierto. Dentro de toda la magia de Julio Verne, que de hecho hay todo un episodio sobre esto en el podcast de Hijos de la Web, donde hablé todo el episodio sobre Julio Verne, no dejé de hablar a nadie, gracias. Pero el tema con Julio Verne es que estaba muy adelantado para su época, entonces todas las cosas que vas a encontrar, pequeños detalles que encuentras en sus historias, son sobre nuestra actualidad o cosas que pasaron hace tal vez 100 años, pero 100 años después de que él murió. A Julio realmente lo recomiendo en todo lo que sea, lo que quieran leer de él. Creo que de él conviene mucho como entender qué tipo de aventura quieres leer. A mí me gusta mucho esta porque nuestros protagonistas son un profesor y su asistente, entonces me gusta esa temática. Bueno, están las 20.000 leguas de viajes submarinos, están los que son sobre el espacio, que son muy interesantes, que son de la Tierra a la Luna y otro que se llama Alrededor de la Luna. Normalmente los encuentras juntos, te los venden juntos. A mí me gusta también de los como que no son tan conocidos, Un Capitán de 15 años, me gusta mucho. Obviamente es muy conocido porque es Julio Verne, pero no es... Normalmente pensamos Julio Verne y pensamos en las 20.000 leguas y el viaje en centro de la Tierra, entonces Un Capitán de 15 años es muy bonito también. También tiene historias muy cortitas, por si les interesa como meterse en ese mundo. Tiene una que creo que es París en el siglo XXI o XX y es él hablando literal de cómo va a ser París y es en esa historia donde describe lo que hoy es el Internet. Cómo hay estas máquinas que están intercomunicadas entre todas, y la gente no va a necesitar salir de su casa, el teléfono ya no va a existir. El último de aventuras es el Sherlock Holmes. No puedo, no recomendar a Sherlock Holmes. O sea, para mí es muy difícil pensar en esta situación donde estamos encerrados, donde queremos historias que nos adentremos y no pensar en Sherlock Holmes. Estas específicamente son las aventuras imprescindibles, que es como el primer tomo de cuentos. Para esta situación en la que está el mundo, yo recomiendo que si quieren leer a Sherlock por primera vez, arranquen con los cuentos. No empiecen directo con las novelas. A pesar de que va a ser muy... No va a ser como cronológico en la historia de cómo sucede todo, aún así recomiendo que arranquen con las pequeñitas historias y cuentos y demás. Bueno, creo que todo mundo ya sabe esto, pero por si acaso, Sherlock Holmes es la historia de dos mejores amigos y roomies que deciden resolver casos. Si quieren arrancar como con novelas, Estuvio en Escarlata, que es como que donde te narran cómo se conocen, Sherlock y Watson. Es la mejor como novela para empezar. Si quieren algo como que te asuste y tal, El Sabo de Solos Baskerville. Y bueno, ahí pueden ir leyendo lo que se les antoje. Dentro del mundo de Sherlock hay un mundo de posibilidades. Además que hay muy buenos audiolibros de Sherlock. En mi segunda categoría, tengo libros que los denomino como introspectivos. Son todos libros que se tratan de un protagonista que está pasando por algo muy denso. Porque creo que en momentos como este, tal vez queremos no sentirnos tan solos y una manera indicada es leer historias de otra gente que también se vio o aislado o en estas situaciones medio difíciles de comprender. Entonces, para esto tengo a mi historia de aslamiento favorita, El Extranjero. Esta es muy densa, es muy chiquitita, pero es muy densa. Esta historia es específicamente para alguien que no tiene temor a las lecturas y a los círculos, a los círculos, a los espirales viciosos que te va a llevar la mente. Si no, es una lectura muy difícil. Pero bueno, se trata de este hombre que nadie lo termina de comprender, ni la mujer con la que él está en una relación, ni sus papás, ni sus amigos. Tiene una manera de pensar y ver las cosas difícil. El existencialismo, como que las bases del existencialismo es que no residen en el entender el más allá o entender lo que nos va a pasar después de la muerte o la ética de por qué hacemos las cosas. Reside más como en el hecho de que existimos y ya. Bueno, por eso se llama así. Entonces, este personaje solo existe. Es por eso que hacia la mitad del libro, que yo no tengo ningún problema con spoilear, porque para mí lo más valioso e importante de este libro es la segunda parte. Hacia la mitad del libro, el porque sí, porque está existiendo en una situación difícil donde el sol le está pegando directamente a los ojos, él le dispara y mata a alguien. Entonces, toda la segunda parte es el juicio de toda la gente tratando de entender por qué lo hizo y él explicando como no hay razón. O sea, él solo estaba existiendo en este momento y para él eso debería ser razón suficiente. Entonces, es una cosa muy difícil. Toda la segunda parte transcurre en prisión, en las olas, hablando consigo mismo y demás, o hablando con los abogados o con un sacerdote, una conversación con un sacerdote, que es muy interesante, que es así al final. Ok, el siguiente es en la misma categoría y este es La metamorfosis, de Kafka. Esta edición, no sé bien de dónde vino, no sé cómo llegó a mis manos, pero también, pues, Kafka, La metamorfosis es muy chiquitita, corre muy rápido. Yo no leí esta edición, ustedes ya, es bien sabido que yo escuché el audiolibro por Benedict Cumberbatch. La metamorfosis se trata de... No, se trata de Gregorio. Gregorio es un humano que un día amanece como escarabajo gigante. Entonces, es él tratando de entender por qué le pasó esto. Todo el tema de qué se trata, por qué, se debate mucho. Así que, él, si no me equivoco, es un vendedor de viajes o de seguros, así como que ese es su trabajo y él como que solo se dedica a trabajar y le vale queso a sus papás y él solo quiere hacer dinero. Entonces, un día amanece, digamos, que representado como todo lo que él estuvo haciendo por los últimos años de su vida. Yo leí un libro que hace cuenta que es eso, pero como para adolescentes. ¿En qué se transforma? Una mosca. Tal cual lo trae el título. Obviamente es súper spoiler, de eso se trata el libro. Este lo pongo en esta categoría porque él se aísla en su habitación, porque no quiere que sus papás lo vean, él quiere estar a solas. Entonces, por eso es muy interesante. Y él tiene que tener, debe tener toda una conversación consigo mismo tratando de entender qué le pasó. El siguiente es poesía. Este es un poemario, es mi edición de los... Es una selección de poemas de Emily Dickinson. A Emily Dickinson la recomiendo porque ella, de entrada, ella vivía en aislamiento. Ella decidió que no funcionaba con las multitudes, entonces ella se dedicaba a escribir, y a estar en su casa, y a estar encerrada, y no relacionarse con otras personas. Entonces, toda su poesía es muy observativa, por así decirlo. Toda es sobre cosas que... De la vida cotidiana, por lo mismo que sus circunstancias eran, pues, muy cotidianas. Tiene todo un poema sobre leer, por ejemplo. Todo un poema... Ese poema se trata sobre cómo se siente el libro en las manos, y cómo huele, y ese momento en que entras en la historia. Entonces, eso me gusta mucho. Y además que su poema más famoso es el de Hope is the Thing with Feathers, es el de La Esperanza es eso con alas. Entonces, creo que es muy buen... Ese poema creo que nos queda muy bien, el punto en el que está el mundo ahorita. Es de los que estoy leyendo, porque, como les digo, no sé, se me antojó mucho. Ya la había leído y demás, pero es un poco compleja. Es muy engañosa, porque ves su selección de palabras, y es muy normal, y tú dices así como de, ¡Ay, no, sí! O sea, no voy a batallar nada. Pero parece simple, y tienes que como que quedarte analizando para entender de, ¡Ah, no, verdad! Si era una mujer muy inteligente. Y eso a mí me gusta. Creo que ahora que necesitamos saber cómo invertimos nuestro tiempo y en dónde, es bueno tener como un par de selecciones, tener un par de opciones de libritos que sabemos que nos van a hacer batallar un poquito, pero que van a ser, nos van a traer cosas muy bonitas a cambio, y la poesía de Melody Kinson es una de esas cosas. Los siguientes dos están bajo la categoría What's going on? Son al estilo La Metamorfosis, como que no sabes qué pasa. Este también. Estos dos, en mi opinión, también son así. Uno de ellos es El Retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. No tengo una edición suelta, así que solo les puedo mostrar mi compilación. Es una historia sobre círculos aristócratas que para mí es un poco difícil de entender siempre, entonces me parece interesante. Este específicamente se trata de Dorian Gray, que es un hombre súper encantador, que todo el mundo los tiene, así como que bajo un hechizo, que todo el mundo lo ama. Y de cómo, él al parecer es como que hasta inmortal. O sea, tiene años y años viéndose igual. Él tiene una pintura en su casa y hay todo un misterio detrás de este retrato que tiene en su casa. Tiene un final, en su entonces, cuando yo lo leí, ahora es un final muy conocido, pero cuando yo lo leí, yo no sabía cómo terminaba. Entonces, es un final muy inesperado. Es un final muy inesperado. Yo así como, ¿qué está pasando? Entonces, eso me gusta mucho. Si ustedes no conocen también esta historia, vale mucho la pena, porque incluso para mí, se acabó yo así como de, no me diste suficientes bases, Wilde, pero es parte del encanto de él. O sea, él funciona así. Es mucha, les digo, libertad creativa. Esta es otra de las historias de confusión por excelencia que es Edipo Rey, de Sófocles. Esta es una historia muy conocida en la cultura popular porque es el complejo de Edipo que todo mundo habla y como que, medio sabes qué es, pero medio no sabes qué es, lo tienes que investigar o leer algún día. Por si no saben de qué se trata, Edipo Rey se trata de un rey que no es Edipo, que va con el oráculo y le dicen, oye, vas a tener un hijo y te va a matar y él se va a convertir en rey. Entonces, el rey dice, no, 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 yo no puedo permitir estas cosas. Nace su hijo, Edipo, y lo manda a matar, pero no tienen el corazón de matar a un recién nacido, así que termina siendo criado por otra familia, crece sin saber cuál es su verdadera identidad, él no sabe nada de esto. Pero un día, por vueltas de la vida y porque justo lo que dicta el oráculo y lo que dicta toda la mitología griega en relación a las profecías, las profecías están diseñadas para cumplirse. Entonces, un día él regresa a este lugar donde él debió haber sido rey y por vueltas y vueltas y vueltas termina convirtiéndose en rey de este lugar. Termina haciendo un par de cosas en el camino que son muy extrañas. No solo lo que dicta la profecía, sino hay un par de cosas extras que es como de tipo, what's going on? Él no sabe lo que está pasando, pero uno como lector o en ese entonces viendo la obra te quedas así como excuse me, what? De mis últimas recomendaciones, que es como doble, es una recomendación para estudiar. Es una recomendación por si dicen, ¿sabes qué? O sea, necesito un proyecto, necesito algo que me clave cañón en estas cuatro o cinco semanas que tengo que estar encerrado. Para eso recomiendo la primera soledad y el primer sueño respectivamente, la primera soledad de Góngora, el primer sueño de Sor Juana. Son dos cosas diferentes. Góngora tiene... ¿Cuántas soledades? Creo que tiene dos soledades. Y Sor Juana, cuando lo lee, ella le gustó tanto que dijo, ¡ah! Pues órale, yo también quiero hacer algo al estilo del señor Góngora que admiro mucho. Entonces ella, en su poema, que le pone el primero sueño para dar como alusión a la primera soledad, el primero sueño, lo recomiendo en esta categoría de investigación, porque sí vas a tener que como que detenerte a cachos y investigar ya sea si son definiciones de palabras o referencias que hace. Pero específicamente el primero sueño se trata literal de que Sor Juana tuvo un sueño que subió una montaña y estaba tan en lo alto que vio todo el mundo, el mundo de posibilidades, de cosas por hacer, de cosas por aprender, de todo lo que ella no sabía y esto la hizo sentirse muy abrumada. Entonces de eso se trata, pero como en 800 versos. Entonces es muy bonito, tiene muy buen ritmo. Yo lo recomiendo que lo lean con alguna edición, esta es mi edición favorita para eso, porque trae estudio y viene, digamos que te da las referencias que vas a necesitar, porque, o sea, todo lo que ven en verde son las referencias de cosas que yo necesitaba poner de que, ok, esto trata de esto y esta es la estatua que después regresa acá y no sé qué, o sea, porque es ese tipo de lectura. Es del Fondo de Cultura Económica, es una edición de Antonio La Torre y les digo, son Las Soledades de Cóncora y El Primer Sueño. Y estos últimos dos son, que los agregué como de último momento, en caso de que quieran leer como cosas como chiquitas y cosas como que, a ver, que sigan avanzando, uno de esos son los diálogos de Platón. Pues ahí me van a decir si se van a crear el micro o lo quieren como lo de Edipo. ¿Qué pasó ahí? Lo de Edipo era sin micro. Esto ya lleva micro. Los diálogos. El tema con los diálogos es que los escribió Platón pero se tratan de Sócrates. Usa a Sócrates como su protagonista. Entonces, muchas de las cosas que se creen de Sócrates, qué dijo, qué hizo, en realidad no estamos tan seguros porque hay otros filósofos que en su momento dijeron de que ay, no, ese Platón está bien loco, se inventa cosas bien chidas de Sócrates que no dijo y nunca hizo. Entonces, nadie está como totalmente seguro. Y aquí están varios de los más famosos, entre ellos, uno es el banquete que es sobre el amor y otro es el fedón que es sobre el alma. Entonces, el banquete es muy, es muy, muy popular. No me acuerdo cuál es el otro nombre del... Ah, el simposio. Ok. Y se trata de un banquete que tienen todos los filósofos de su momento y los escritores y todo esto y se ponen a discutir y hablar de dónde ellos creen que viene la idea de una pareja y de un alma gemela y como estas cosas. Está muy lindo. De ahí es donde viene todo el mito, no sé si lo conocen, probablemente ya lo he dicho alguna vez, pero donde viene todo el mito que dentro de este cuento, de este diálogo, Platón le atribuye a Aristófanes que en realidad los humanos eran una criatura de cuatro brazos, de cuatro pies, de dos corazones, de dos cabezas y un día cometieron algo tan terrible que los dioses los castigaron partiéndolos en dos de manera que iban a pasar el resto de su vida buscando a la otra mitad. Entonces de ahí viene como una de las teorías, esa no me encanta, no es mi favorita, pero hay un montón y eso es lo que me gusta de los banquetes de Platón que normalmente, de los banquetes, de los diálogos de Platón, que normalmente no es él diciendo yo creo que esto es, sino él como dando un, digamos que haciendo en ficción muchas teorías sobre la vida y sobre la ética y sobre las cosas. Entonces, y me gusta mucho que una vez más es todo el tema del maestro y el alumno y él diciendo, ¿sabes qué? mi maestro es tan chidis que voy a hacerle fanfiction. Para mí, los diálogos de Platón son fanfiction de Sócrates, don't at me. Y el último es un libro muy bello, pero no es para todo mundo. Es importante aclarar eso, no es para todo mundo. Este es el que lo tienen que comprar forzosamente porque se publicó en el 89 o por ahí, en los 80s. Y se llama De lo que hablamos cuando hablamos del amor de Raymond Carver, What we talk about when we talk about love. Mi edición está en inglés. Y son cuentos súper chiquitos, son narraciones muy cortas de lo cotidiano que es el amor. Entonces, unas son más complicadas que otras, complicadas me refiero a unas, son relaciones mucho más complejas, mucho más enredadas y otras son sobre, tal vez sobre el primer amor y eso es un poquito de todo. Entonces, lo que tienen en común es como reflejan la vida gringa que de vez en cuando añoramos por culpa de Hollywood. Uno que nunca ha vivido en Estados Unidos, uno dice ¡Ay, qué bonitas cosas! ¿No? Entonces, en ese aspecto, digamos que él se concentró en tomar esas ideas que como que nos hemos creído por lo que sea que hemos visto en películas o lo que sea que representa o es el sueño americano y él lo trata de como mostrar muy real y decir pues sí, o sea, sí está chido aquí y todo y bien padre pero pues también pasan estas cosas detrás de y todo esto son sobre historias de amor. Entonces, por eso el nombre, por eso se llama de lo que hablamos cuando hablamos de amor porque de muchas maneras a pesar de que todo el escenario y toda la fachada de la historia es como Estados Unidos en los ochentas en realidad todo el menjurje detrás es la universalidad del amor. Entonces, es de esos libros que en las primeras dos o tres historias en las primeras diez o quince páginas ya vas a saber si lo vas a querer seguir leyendo o no. Y pues ya eso es todo. Cuéntenme qué están leyendo ustedes este encierro, cómo les está yendo. Tengan mucha paciencia. Muchas gracias por venir y por estar viendo el video hasta este momento y nos vemos en otra semana. Adiós. Bye. Y eso es todo. Gra... Ah, qué sé... Ah. Ese lo recomiendo yo porque Fa no pone mucho de amor más que ese último. El último es Cumbres borrascosas de Emily Bronte. Su única novela de 1847. Es una historia de amor, venganza, odio. Es una novela ¿cómo dicen? ¿psicológica? ¿Puede ser? Bueno, aquí es que está medio raro. A veces da miedo. No hay ningún personaje entrañable. Todos son como antihéroes. Todos caen así como medio pesado. pero la historia al final es entrañable. Está muy bonita. Se la recomiendo Busho. No la lean a solas. No la lean de noche nada así. Sí, la pueden leer de noche. Y si no la quieren ver también está la película. ¡Ja, ja, ja!